¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo-hoo! ¡Harry Potter no debe volver a Hogwarts! Este no es mi hogar. Pertenezco a tu mundo. ¡Doby debe hacerlo, señor! ¿Qué vinieron a hacer aquí? ¡A rescatarte, claro! ¡Petunia, se escapa! ¡No, no, no, no! ¡No! Lucius Malfoy. Al fin nos vemos. Pelirrojo. Expresión vacía. Un libro de segunda mano. Deben ser los Weasleys. ¿Y si esperamos cerca del auto? ¡El auto! ¡Frena, frena, frena! Debo pedirles que no griten. ¡Podrían provocarlas! ¡Por favor, bájenme! ¡Pesky Pixi Pesternomi! ¡Inmóvilus! ¿Por qué siempre yo? ¡Harry, espera! ¡No tan rápido! La Cámara de los Secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, Temed. ustedes mataron a mi vida. La Cámara de los Secretos. ¡La Cámara de los Secretos. La Pesternomi. La Pesternomi. ¿Quién me podría decir las propiedades de la raíz de Mandrágora? Se usa para devolver a los petrificados a su estado original. Vera Berto. Vera Berto. Necesita cambiar esa varita, señor Weasley. Profesora, me preguntaba si nos podría hablar sobre la cámara secreta. Slytherin construyó una cámara en el castillo. Solo su heredero es capaz de abrir la cámara. Hola, Dobby. Harry Potter debió haber vuelto a casa cuando perdió el tren. Cosas terribles están por suceder en Hogwarts. ¡Serpensortia! Dije solo desarmar. ¡Hablas Parcel! ¿Soy un qué? Salazar Slytherin era hablante de Parcel. También podría hablar con serpientes. ¡Vivo, Bastia! Estoy aquí, ocupada en mis asuntos, y alguien creyó que era gracioso lanzarme un libro. ¿Tú sabes algo sobre la cámara de los secretos? Esto podría impresionarlos. Hermione. ¿Qué cosa es? Hay muchas bestias temibles que rondan la Tierra, pero ninguna es malestal que un basilisco. El monstruo de la cámara de los secretos es un basilisco, una serpiente. El monstruo arrastró a una estudiante, a la mismísima cámara. ¿A cuál estudiante se llevó el monstruo, Minerva? A Ginny Weasley. ¿Y esto qué es? Parece una serpiente. La aventura termina aquí, chicos. ¡Obsidia-te! ¡Ginny! ¡Ginny! ¡Depierta! ¡Depierta! ¡El Parcel no te salvará ahora, Potter! ¡Sólo me obedece a mí! ¡No! Señor Malfoy, esto le pertenece. No sé de qué estás hablando. El amo le ha dado a Dobby un calcetín. ¡Dobby es libre! ¡Tú liberaste a mi sirviente! ¡No se atreva a dañar a Harry Potter! ¡Harry es Hermione! ¡Sí, bien bravo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!